Amigos, amigas, ¿cómo andan de Cocinando en Casa? Bueno, hoy estamos con la receta número 5 Vamos a hacer algo, hoy parrilla nos toca Vamos a realizar un vacío al asador con papa, con una ensaladita de papa y huevo Así que bueno, esto también lleva su tiempo Es muy lindo de hacerlo, por lo general se hace los domingos o cualquier día que tengan ganas de hacerlo Así que bueno, vamos a proceder a armar Ya tenemos el foguito prendido Así que vamos a colgar el vacío Tenemos un asador que es especial para esto Para que es vacío O pollo, algo muy chiquito Acá tenemos un vacío de 3 kilitos Así que muy lindo que entra Así que lo vamos a enganchar acá Después agarramos Tenemos acá los pinches No tenemos este Lo vamos a hacer al revés Vamos a secar porque Este va acá Este es el que va acá Todo puede fallar, dijo Tussard, ¿no? Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Este va acá Y este va acá Este como no nos llega acá A ver si nos llega Ah, si nos llega Perfecto Lo colgamos Acá Yo esto no lo voy a salar Porque después voy a ir Una vez que empiece a calentar Ahí lo vamos a Lo vamos a poner Un poquito de sal Miren que lindo queda Damos vuelta Así que bueno Me acompañan A la parrilla A la parrilla acá adentro Es un fogón Bastante rústico esto Como a mí me gusta Bien campero Ahí está Lo arrimamos ahí Esto yo le voy a dar Tranquilito Dos horas y media Más o menos Este Para que quede bien desgrasadito Así que bueno Volvemos A mitad de camino Cuando ya más o menos La cocción empiece A notarse Vemos con el vacío Este Acá Franco Le va a ir mostrando Como va Tenemos un fueguito A pleno A pleno Es lo fundamental Ramita Maderita Lo que tengan Yo acá estoy usando Un poquito de quebracho O calito Así que bueno Lo práctico de esto Miren Lo damos vuelta así Miren lo que es esto Espectacular Como va Prendemos la luz Para que se vea Un poquito mejor Ahí va Despacito Yo les voy a mostrar algo Les dije que no Que no lo había salado Porque siempre le echamos Un mencunje No es gaseosa Esto es Agua Ajo Orégano Tiene romero Un montón de hierba Y sal gruesa Les agarramos Lo rociamos bien Bien En el lado Que ya se coció Entonces Va tomando Juguito Así que bueno Volvemos después Ya con todo Todo el vacío Listo para cortar Y para acompañarlo Con la ensalada De papa Y Vuelta Ya con el vacío Listo Se puede ver Así que Estamos Listo Listo Para cortar Ya Cortamos Implatamos Vamos a pinchar Un poquito Acá A ver Suena Suena Un poquito ¿No? El resto Lo dejamos Fíjense Está a punto Para nosotros Así que bueno Vamos a cortar Unas Lonjas Dijo El Gallego Aparte El huequito Tiqui Tiqui Ahí Muy bien Ahí Bueno Esto lo vamos A acompañar Con Ensalada Papa Y huevo Lo rociamos Un poquito Lo condimentamos Así Ponemos acá Al costadito Unas berenjenas Al escabeche Para acompañar Miren lo que es esto Y después Un chimichurri Ajo Y perejil Solamente Miren lo que es esto Un espectáculo Bueno amigos Hemos terminado Una receta más Así que Disfruten Del domingo En familia Si se puede Como puedan Así que bueno Hoy vamos a brindar Con Un poquito de tinto Para enjuagar la boca Esto Se merece Que sea acompañado Por un Pilito Salud Argentina Buen domingo Para todos Salud Argentina